Yo no soy yo aquí Y viéndole al destino que nunca me fallé A separar de mí Porque Es el amor que yo sufrí por ti Noche siempre va desde que es de mí La hora está perdida Y yo paso el destino ¡Va, venga, mándelo, no se escucha! ¡Dos arriba! ¡Dos arriba! ¡No se escucha! ¡Dos arriba! ¡Va, venga, mía! ¡Va, venga, venga, venga! No supongo ser lo que vi Yo estoy aquí Y si sabes tú me vamos a parar con ti Llego ya a decir lo que yo me voy a hacer para decir Llego ya a decir lo que yo me voy a hacer para decir Llego ya a decir lo que yo me voy a hacer Llego ya a decir lo que yo me voy a hacer para decir Llego ya a decir lo que yo me voy a hacer para decir Llego ya a decir lo que yo me voy a hacer para decirlo